6 de la mañana tomo un café, se recunda el color de tus ojos Extraño tu locura, diablo, gran se nos fue, si yo te lo di todo Extraño verte sin ropa en el cuarto, tengo secretos que no los comparto Yo guardo tu amor en un frasco, tu foto en un marco, bebé dime algo Extraño verte sin ropa en el cuarto, tengo secretos que no los comparto Yo guardo tu amor en un frasco, tu foto en un marco, mi mundo es amargo La baby que yo quiero eres tú, tú eras mi luz, siento como que fue un déjà vu Me tienes escuchando sin bandera por Youtube, tal vez lo nuestro solo fue un amor de juventud Para mi era tan profundo y tan alto, todo lo nuestro se cayó por un barranco Baby yo te quise tanto, y de nuestra historia solo quedaron hojas en blanco Secreto yo sigo queriendo tu calor, tenerte a mi lado poder hacerte el amor Y me doy cuenta que no hay otro mejor, que borre tu dolor, que me quite el dolor Extraño verte sin ropa en el cuarto, tengo secretos que no los comparto Yo guardo tu amor en un frasco, tu foto en un marco, bebé dime algo Extraño verte sin ropa en el cuarto, tengo secretos que no los comparto Yo guardo tu amor en un frasco, tu foto en un marco, mi mundo es amargo No falle una foto en mi wallet, tuya dos por dos, va a verte a diario y si no lo hago no me siento yo Lo de nosotros era una bomba de tiempo que ya estalló Crucé la línea y el amor me atropelló, extraño en la mesa ver el reguero de tu maquillaje Eres perfecto en Mahone, una diosa cuando usa traje Entre nosotros viven muchos secretos que nadie sabe Por favor regresa, no dejemos que esto acabe Extraño tu pelea, extraño escucharte reír, extraño abrazar y darte un beso antes de dormir Extraño tu presencia y que me regañe por maldecir, extraño equivocarme y que tú no me vengas a corregir Baby I'm done Extraño verte sin ropa en el baño, en verdad toda esta mierda me hace daño Vuelvo a la feliz por dentro de un engaño, porque no puedo estar sin ti Extraño verte sin ropa en el cuarto, tengo secretos que no los comparto Yo guardo tu amor en un frasco, tu voto en un marco, bebé dime algo Estas haciendo 90 piquetes mi amor Yo Veré indicando Maier Espera dímelo Micky Wu El OGI Micky Wu Estamos prendecido Con el D-Music de acá Prendecido Veré indicando EQ El Equalizer El Equalizador Indicando Mozart Music Espera dímelo Mozart Espera dímelo Will Si no vamos en ti mi amor